Shalom Alejem, Shalom este Rafael, vamos a ver un video corto pero voy a decir cierto el consejo de tres diferentes lesiones del licutermograma de Rabinakpan que nos va a ayudar en nuestro Ivo Edu, acercarnos a Hashem, que Hashem escuche, mejorar como persona en todos los aspectos son palabras cortas pero son directos a lo que tenemos que trabajar para que Hashem nos escuche, para que mejoremos como persona, para que nuestras preguntas ya sean contestadas, detallitos que dice Rabinakpan que nos va a ayudar en nuestros servicios Hashem y el Ivo Edu, para que nuestras preguntas ya sean contestadas. Discutemos ahora en 105 del volumen 1, que dice Rabinakpan, para efectuar una abundante misericordia y liberación por parte de Dios, la persona debe arrepentirse, vamos a arrepentirnos de las cosas que hemos hecho malos, cada cual de nosotros sabe lo que ha hecho malo, en el momento del Ivo Edu, es el momento que tú vas a arrepentirte, no es que vas a estar todo el día amargándote o sufriendo por lo malo que ha hecho, durante tu Ivo Edu, tu momento de prioridad personal con Hashem es que tú te vas a arrepentir, no vas a estar todo el día en lamento por lo malo que hiciste, te levantaste, lo hiciste mal, te levantaste, hacerte chubá y sigues, no puedes quedarte ahí estancado, pensando en lo normal que hiciste, eso es una trampa de la manera de inclinación. Discutemos ahora en 107, que dice Rabinakpan, ahora, que la persona para acercarse a Hashem debe salirse del orgullo, liberarse del orgullo, la persona que empieza en el servicio de Hashem o que está en el servicio de Hashem, se le cree orgullo o se pone orgullosa de sus logros espirituales, cuando ve progreso en su espiritualidad, en su servicio de Hashem, pega a sentir orgullo, eso es un gran error que la manera de inclinación nos pone, tenemos que ser humildes, el Rebe dice, que la persona que que busca ascender hacia Dios, debe hacer de la humildad su prioridad, tenemos que hacer de la humildad nuestra prioridad, ser humildes, si logramos hacer todos los logros espirituales, Baruch Hashem que nos permite el mérito, seguimos adelante, no podemos andar con el cuello dirigido, creyendo lo más que sabemos, despreciar a la gente o hacer otro tipo de cosas, porque hemos logrado algunas cosas que Hashem nos permitió hacer, porque cada cosa que nosotros hacemos en el servicio de Hashem, porque Hashem nos regala el mérito, que Hashem es bueno. Likudu Teimoharán 108, que dice Rabinakpan, el motivo por el cual nuestra relación no tiene inspiración, que a veces no nos inspiramos en el servicio de Hashem, a veces como que no tenemos entusiasmo oral, o nos sentimos débiles, o piensan como, no han escrito mensajes, que si paraste de hacer Ibovedud, por un tiempo no puedes volver a hacer, eso no es así, tú puedes hacer Ibovedud, todo el tiempo puedes hablar con Hashem, no hiciste hoy, al mañana. ¿Por qué carecemos de inspiración? Porque carecemos de entusiasmo en el estudio de la Dora. Y no tenemos una fe perfecta, por eso es que a veces no podemos hablar de Hashem. ¿Por qué hacemos, carecemos del entusiasmo en el servicio? El estudio que tenemos, no lo hacemos con entusiasmo, con devoción, con tabarán. Vamos a esforzarnos en nuestro servicio a Hashem. Cuando lea Salmo, hagan con devoción, con el corazón, con toda su fuerza. Vamos a tener fe perfecta de que Hashem si nos escucha. Hashem escucha toda plegaria. Si no contesta en el momento a veces que queremos, es otra cosa. A veces contesta rápido y a veces contesta, se tarda más. Pero es porque Él sabe. ¿Por qué? Porque si nos revelará todo el plan que Él tiene, Maestro, para nosotros, dice, wow, Hashem, qué bueno eres. Todo es un plan Maestro. Dice el Rebe Nachman que Hashem está cerca y oye todas las plegarias. Voy a leer exactamente lo que dice aquí para que no lo estoy diciendo, yo lo hice el Rebe. Me gusta mucho cuando hago videos de él, del libro, porque no soy yo, es lo que dice el Rebe Nachman. El Rebe Nachman dice, si la persona verdaderamente creyera en Dios, que Dios está cerca de ella y que la oye y que oye todas las palabras de su plegaria y de su estudio de Torah y sus devociones, todo lo que tú haces en el servicio de Hashem, Hashem te escucha. Tú supieras eso bien dentro de tu corazón, que Hashem está contigo y te escucha, tú no lo pensarías dos veces para hablarle y para seguir con tus devociones. y no hay nada que pueda hacer gran peso para nosotros, porque sabemos que Hashem nos está escuchando. Vamos a hablarle a Hashem, Hashem nos está escuchando, Hashem está con nosotros todo el tiempo. Tengan fuerza en el YouTube, tengan fuerza en que ustedes si pueden, no se quiten, siguen adelante en el servicio de Hashem. Hasta luego.